Nos presentan tabla rítmica, adelante Las palmas que se escuchen, les acompañamos Eso es Echen la vista Echen la vista Esas palmas que se escuchen adentro, les acompañamos Qué bonita forma de participar Echen la vista Echen la vista Muy bien Muchas, muchas felicidades a estos niños de preescolar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!